...Castillo ha enviado hoy 8 de marzo un saludo por el Día Internacional de la Mujer en Twitter. El mandatario escribió, saludo a las mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de sus derechos en una sociedad machista. Es hora de pagar la deuda histórica y cerrar la brecha de la desigualdad en dirección de un país más justo para todas las peruanas. Es lo que ha escrito el presidente Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter. Dos y cincuenta.